de vuelta amigos ahora nos toca comentar acerca de las noticias comunitarias que tenemos en carpeta para esta semana adelante emerson si hay varias cosas que debemos hablar en el entorno comunitario que básicamente envuelve los jardines del norte en los jardines del norte se está construyendo un arreglo una reconstrucción o un badén nuevo en lo que es la calle esterna primavera con versalle es un problema que hay ahí de muchos años y esperamos que con esta reconstrucción que se está haciendo ahí este trabajo de obra pública eso puede resolverse y ese badén y ese badén que por muchos años ha estado con problemas desde que llueve en media hora que llueve se enchumba eso y forma prácticamente un lago esperamos que obra pública le dé solución es decir que felicitamos que obra pública esté en los jardines resolviendo eso que tiene 20 años en otro orden esto es muy importante la noticia más importante de los jardines en los últimos 15 días es la lucha renzo que llevan los los moradores de los jardines con respeto a una regional de la policía que se quiere instalar la comunidad se ha opuesto se ha organizado y a través de un whatsapp que inició nuestro vecino y amigo vamos a llamarlo así que es harold enríquez de que sí que es de los muchachos que se desarrollaron el culvo y el vecino nuestro inició ese whatsapp y nos llamó para que le ayudara y de inmediato comenzamos a llamar personas pero está tan fuerte ese movimiento que toda la comunidad de manera amplia ha tenido que repartarlo porque la demanda ha caído muy bien la demanda de defensa contra el gobierno con respeto a la instala a la posible instalación de una regional ha encontrado el rechazo de toda la comunidad bueno sabemos pues que las comunidades necesitan seguridad y la seguridad la brinda el gobierno o el estado a través de la policía nacional la policía viendo lo abarcante que han sido las posiciones de la juventud y de los pleitos y y que se dirimen en los distintos escenarios han resuelto hacer una policía regional un departamento ya regional que abarca algunos barrios ya de cierta categoría en función de sus habitantes sin embargo ellos no escogen en el 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 anterior o el hasta ese momento departamento de policía que teníamos en una zona verde en una zona verde se instaló y se aceptó pero ahora ellos van por más cuando digo van por más es que quieren una zona mucho más amplia en la cual puedan tener una regional puedan tener cárceles puedan tener una fiscalía y puedan tener todo lo que concierne al combate del delito crímenes y el hacer cumplir las leyes en ese sentido ellos ya hicieron una una breve una breve introducción de lo que piensan hacer lo mandaron por las redes pero ahora resulta que no que eso no es que hay algunas personas que se han extralimitado y han dicho cosas que no son pero mientras tanto ellos han ocupado una zona sin el permiso de nadie con el permiso de la junta vecino tú hablas del cuartel que instalaron el parque exacto claro con la con la nuez y el permiso del presidente de la junta vecino pero él no ha ido en ninguna de las reuniones o ha ido no entonces esa es la realidad renzo esa es la realidad hay una situación que es que el cuartel que estaba anterior que ya no está no se está usando ahí en el área verde de la cañada ha sido trasladado al parque con el permiso del actual presidente del otro vecino que está en receso realmente porque ya terminó el plazo de sus dos años y ya debe venir el periodo de una elección próximamente de todo modo de todo modo renzo la comunidad se reunió el lunes y ya acordó con una comisión del gobierno y de dirigente importante con los diputados tobías crespo y manuel diputado manuel núñez ya acordamos que eso no baila por la por la presión y la lucha de la comunidad ya la regional de la policía no va porque ya ellos están convencidos del gobierno de que no es factible y lo que acordamos es que para el próximo lunes vamos a tener una reunión importante para ver qué tipo de obra se hace ahí para remozar lo quizá ampliar la pero darle un uso más adecuado más moderno pero jamás la regional porque ya el gobierno se ha convencido de que la comunidad tiene toda la razón bien entonces terminado esto vamos ahora a la parte que tiene que ver las lecturas que son noticias tú tienes la tuya ahí claro claro vamos a leer algunas algunas lecturas que son noticias por ejemplo dice aquí recesión en eeuu los temores de una posible recesión en eeuu tan presentes en el 2023 parecían haberse disipado hasta que iniciada esta semana volvieron a aparecer con gran fuerza asumidos a una caída de la bolsa de valores de asia europa y del propio eeuu las alarmas se incendieron cuando la semana pasada se dieron a conocer cifras que indicaban un ligero aumento del desempleo y que la creación de nuevos puestos de trabajo había sido mucho menor de lo proyectado para el mes de julio hay que mantenerse vigilante del comportamiento económico de eeuu y además y adelantar medidas preventivas locales otra lectura que su noticia es la siguiente la fiscalización es el periódico el día que la fiscalización dice titular gran y dije se fiscalizarán y generarán el tránsito ya veremos que esto se limitará a la fiscalización como se le denomina hoy a las multas impuestas por los agentes de tránsito porque el objetivo último de su presencia en las calles es la recaudación si esto ayudará estaríamos muy bien finalmente leemos lo siguiente aspirantes en el pld a secretar a secretario general el partido de la liberación dominicana realiza grandes esfuerzo por recuperar en los próximos cuatro años el espacio electoral perdido en los comicios pasados la gran interrogante será quién ocupará la secretaría general hasta ahora el espacio se lo han dejado a peli de ista de una generación más reciente ya que hasta el momento corren por esa posición johnny pujals jose dante e iván lorenzo la tradición el pld termina el periódico del día la tradición el pld ha sido de secretarios generales con gran incidencia política en la sociedad empezando por antonio abreu le decía antoñito y siguiendo por rafael alburquerque lidio cadet josé tomás pérez reinando padre pérez y charly mariote terminamos con los titulares o lectura que son noticias eeuu enviará aviones para proteger a israel esta noticia salió en el periódico hoy del sábado 3 de agosto y loy austin también ordenó el envío de cruceros y destructores con capacidad de defensa contra misiles balístico eeuu enviará un escuadrón de casas a oriente medio y mantendrá un portaaviones en la región informó el viernes el pentágono con lo que reforzará la presencia militar estadounidense para ayudar a defender a israel de posibles ataques de irán y sus aliados y salvaguardar a las tropas estadounidenses dice el señor yo a galán ministro defensa de israel que la cooperación de israel y eeuu es fundamental algo muy importante reyns antes de que pasemos ya a otro tema que es sobre biografía que la biografía de hoy será sobre josé ramón lópez no era antes de que pasemos ahí debamos comentar algo que pasó ayer en la mañana en el ministerio de agricultura un que veo que está aquí frente a la cultura son empleados de cultura o no somos empleados del ministerio de agricultura son operadores de máquinas pesadas no el motivo es que tienen una deuda con nosotros desde prácticamente desde el 2020 deben seis meses de 2020 deben tres meses de 2021 deben seis meses de 2022 y deben siete meses que tenemos ya del 2024 dirigente de los de los que trabajan en agricultura porque son empleados de agricultura el llamado cándido garcía mora encabezó una protesta un reclamo justo según mi parecer sobre un dinero que se le debe se le deben varios millones de pesos y él alega que todo ese dinero se lo deben desde el año 2020 de que se instaló el gobierno del presidente el viven a del en agricultura se le deben cuatro años de sueldo en diferentes momentos y eso acumula más de 50 millones de pesos ellos hicieron una protesta frente a agricultura ayer y la verdad es que esperamos que el ministerio de agricultura haga suyo se conduela se solidarice haga un esfuerzo mayor y pueda pagarle a esos trabajadores de la misma institución son empleados que trabajan en los campos a través de camiones grandes creda tractores rodillos para alivianar facilitar el tránsito y poder sacar los productos del campo hacia el pueblo bien hay que darle seguimiento esa noticia y vamos a ver si nos comunicamos con cándido de alguna forma para hacerle llevar esta protesta o sea a que él le lleve esta protesta ya estructurada a sus otros a sus otros compañeros que están luchando por lo mismo mientras tanto vamos a continuar con la biografía que nos toca en esta tarde es el señor jose ramón lópez que tienes que decir pues continuó yo bueno seramos no pues fue un educador renso un educador profesor periodista y un ensayista un sociólogo y naturalmente en 1822 y fue ha sido un ejemplo de lo que ha sido la lo mejor de la tradición de la literatura y del ensayo sociológico del siglo pasado de hecho aquí en los jardines había un colegio que le llamaban cojorán que era así colegio ser ramón lópez bien escritor como tú dices narrador ensayista y uno de los grandes intelectuales del siglo 20 apenas con 56 años produjo ensayos sobre demografía y sociología importante con su ensayo la alimentación y las razas junto con la paz en república dominicana y también hablaba de geografía en la república dominicana y también era un cuentista con sobradas dotes de de ser muy bueno sus escritos como cuentos puertoplateños y su novela anicia lo lo colocan en el en el en el buen puesto de ser un buen narrador fue un opositor connotado a ulises heró y del cual tuvo que hacer cárcel durante un tiempo sin embargo josé ramón lópez se mantuvo bien centrado de manera vertical en contra del autoritarismo que exhibió el señor ulises heró nosotros nos identificamos con el trabajo hecho de josé ramón lópez sobre todo lo que tiene que ver con su dirección de lo que era el ministerio o lo en el encargado de establecer las estadísticas demográficas en nuestro país decir renzo que josé ramón lópez un día como el 2 de agosto de 1922 murió apenas de los 56 años o sea que murió joven y como tú como dijimos además de profesor ensayista sociólogo cuentista era un técnico de lo que era la estadística porque comenzó trabajando de 1906 hasta 1920 más o menos continuó trabajando en el gobierno de ese entonces bien hasta este momento nosotros nuestro compromiso con ustedes ha sido saldado la próxima semana vamos a tratar de buscarle la noticia de darle la información y documentarlo a cerca del acontecer nacional e internacional renzo delgado y emerson abreu buenas tardes gracias